Los maestros jubilados también se sumaron al paro que iniciaron los activos de la sección 22, esto porque exigen al gobierno del estado el pago de la prima de antigüedad y un bono hasta lo de conocer el secretario general de la delegación D404 en la Cuenca, Ignacio Varela Valentín. A nivel de estado somos más de 16 mil jubilados relacionados, aparte al grupo independiente total son como 40 mil o un poquito más, pero el bono que se pretende pagar es que nada más los que están relacionados. Ah, ya entonces sería para los 16 mil más o menos. Sí, para los 16 mil 442 nada más, eso es lo que se le va a pagar y a la mera hora cuando ya está uno en la ventanilla, pues llega todo mundo y dice no, pues yo también tengo derecho, sí, pero esto es derecho nada más para los relacionados, si quiere cobrar tiene que incorporarse a una delegación o a un grupo, cualquiera que tenga a nivel estatal. En lo que respecta al pago de la prima por antigüedad hay 14 mil 800 afectados. Son 14 mil 800 y 842 por ahí los que están afectados, nada más los relacionados, porque también hay muchos, hay muchos que no están relacionados, es decir, se jubilaron, no quieren saber nada, simplemente se jubilaron, más no se adentraron, no se dieron la tarea de investigación de que tienen derecho. Como la participación de los jubilados es representativa en el plantón, los que no puedan viajar a la capital del estado se van a movilizar en el municipio en los próximos días y así seguir presionando para que paguen los pendientes, ya que en un principio el gobierno del estado se comprometió en hacerlo. El secretario general aseguró que seguirán en su lucha para conseguir que les paguen lo que les pertenece. Con edición de David Barahona informó Dora Timoteo.